Ya estamos de vuelta para presentar este espacio de reflexión, este espacio de estudios bíblicos que puedes encontrar en el canal de YouTube 30 más 30 radio y también en podcast a través de radiosolidaria.com. Llegamos al Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 7. Hoy hablamos sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. Tras la muerte de Juan el Bautista, Jesús decreta un periodo de retiro para él y para sus discípulos. Esto está reflejado en Marcos capítulo 6, versos del 27 al 32. El ambiente estaba muy caldeado, los judíos procuraban matarle y el tiempo en que había de ser recibido arriba en gloria, todavía no había llegado. Recordemos que el maestro vino a cumplir lo dicho de él por la ley y los profetas. Las cosas debían suceder en el orden que estaba establecido para dar cumplimiento a todo. Durante este periodo de retiros, Jesús alimenta multitudes, camina sobre la mar, visita ciudades gentiles como Tiro, Sidón y Decápolis y se retira también a Bethsaida y también a Cesarea de Filipos. Pero sus hermanos carnales, como menciona Mateo capítulo 13, que aún no creían en él, no entienden por qué esos grandes milagros y sus grandes enseñanzas son dadas en lugares desiertos y no en los grandes centros urbanos de Israel. El razonamiento de sus hermanos es totalmente mundano y materialista. Lo único que ellos entendían era que la propaganda trae beneficios y que Jesús, a pesar de sus poderes, no lo estaba haciendo. Se acercaba a la fiesta de los tabernáculos y sugirieron que la oportunidad era adecuada para hacer una especie de show exhibicionista y así sacarle provecho personal a sus poderes milagrosos. La fiesta de los tabernáculos era celebrada entre el 15 y el 22 del séptimo mes. En ella conmemoraban el tiempo que estuvieron habitando en tiendas, en el desierto, y era una acción de gracias por las cosechas. La gente habitaba en tabernáculos, o en cabañas, en chozas, como menciona Levítico capítulo 23, versos del 34 en adelante. Se hacía una peregrinación hasta Jerusalén desde cualquier parte de Israel o del mundo para estar en el templo, y era una de las tres fiestas judías más importantes junto con la Pascua y Pentecostés, la cual la hacía más concurrida. El maestro contesta a sus hermanos carnales con dos argumentos. Primero, su tiempo no había llegado. No se trata aquí del tiempo de su muerte, sino el de hacer una manifestación pública como la que hizo en Mateo capítulo 21, versos del 1 al 11. Incluso la palabra griega usada por Juan en el capítulo 7, versos 6 es kairos, que es tiempo, y es diferente a la palabra griega orap, que es hora, que usa para referirse al tiempo en que Jesús debía morir. Entonces lo que Jesús desea decir es que el tiempo de hacer la manifestación pública que ellos pedían no había llegado. Esta forma de entender sus palabras está avalada por lo que dice el verso 10. Y es bueno comentar lo que Jesús dice en la última parte de este verso 6. Es decir, que para el que busca su propio beneficio, cualquier hora es buena para lograrlo. Pero él tiene que responder a los lineamientos de una misión que ha sido cuidadosamente elaborada por el Padre, incluyendo también los detalles más pequeños. Así que él anima a sus hermanos a subir a la fiesta. No importaba a qué hora ellos llegaran, pero él solo debía llegar en el momento y en la forma indicada. El segundo argumento presentado por Jesús a sus hermanos para no hacer una manifestación pública de sus poderes es que él lo aborrecen. Ellos aborrecen a Jesús. Sus propios familiares, sus propios hermanos, aborrecen a Jesús. Siendo su forma de ser, de actuar y su misión diferentes a la del mundo, no es extraño que el mundo le aborrezca. Sus hermanos formaban parte del mundo y, por tanto, el mundo los amaba, como dice Juan capítulo 15, versículo 19, pero a Jesús no, porque él testificaba que sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versos del 19 al 21. Los hermanos carnales de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, estos son los nombres de los hermanos de Jesús de Nazaret, nombrados en Mateo capítulo 13, verso 55, habían crecido con el Hijo de Dios y vivían bajo el mismo techo. ¿Alguno de ellos tenía la edad suficiente para recordar a su hermano mayor? Jesús, a la edad de 12 años, iba al templo y enseñaba a los líderes religiosos. También fueron probablemente invitados a la misma boda cuando Jesús realizó su primer milagro de convertir el agua en vino. Algunos de ellos probablemente habrían estado presente o por lo menos habían estado al tanto de cuando su hermano mayor leyó el rollo de Isaías en el templo y con este acto laudad declaración mesiánica que el templo era la casa de mi padre. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Seguramente alguno de sus hermanos habría escuchado eso. También habrían sabido que Jesús sanó al hijo de un funcionario. Sanó al hombre el día del sábado en el estanque de Betesda, de Betesda. Alimentó a personas con cinco panes y dos peces. Caminó sobre las aguas. En el evangelio de Juan todos estos eventos se llevan a cabo antes de la declaración de Jesús que dice ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Por qué los hermanos de Jesús no creían en él? Es fácil preguntarse cómo los hermanos de Jesús siendo testigos o al menos habiendo oído hablar de todas estas cosas no creían que Jesús era el hijo de Dios. Somos tentados a pensar que seguramente nosotros lo habríamos entendido y seguramente nosotros hubiéramos creído en él. La verdad es que probablemente no habríamos creído tampoco. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Del mismo modo que no podemos comprender plenamente este misterio. Los hermanos de Jesús, hijos de María, tampoco. Debido a que Jesús caminó entre ellos, habrían tenido problemas para creer que Jesús era Dios. Por lo menos era un hombre muy especial o un profeta increíble. Seguramente alguno de sus hermanos habría pensado esto. Jesús es una buena persona. Pero no llegaron a esta conclusión fundamental que establece a Jesús como Dios, aparte de cualquier otra persona que habría venido antes o vendría después. Dios estaba verdaderamente caminando entre ellos, pero sus hermanos la aborrecían. Es triste que hagas la obra del Señor, que estés en un ministerio donde tus hermanos que te rodean pues te critiquen, hablen mal de ti. Y lo mismo le pasó a Jesús. Jesús hizo bien, pero aún así, sus hermanos, sus personas incluso más cercanas, no creían en él. Y como leímos la semana pasada, en ese capítulo de Juan, Juan 6,66, vaya números, dice que muchos de sus discípulos por sus palabras le dejaron, dejaron de seguirle. Es posible que nos llamemos a nosotros mismos amigos de Jesús, seguidores de Jesús, cristianos, ¿no? Asistimos a la iglesia, somos testigos incluso de sus milagros, pero aún así no creemos que Jesús es exactamente quien dijo que es. Si este fue el caso para los propios hermanos de Jesús, ¿cuánto más lo podría ser para nosotros? Este es el mensaje que queremos dejar en esta mañana. Hemos llegado al capítulo 7 de Juan, la incredulidad de los hermanos de Jesús, una bonita reflexión para meditar. Fíjate cómo son las cosas. Personas cercanas a Jesús no creían en él. ¿Y nosotros? ¿En quién creemos? ¿Seguimos a Jesús? ¿Esa es la pregunta? Como siempre la respuesta pues depende de cada uno de nosotros. Si tú quieres aportarnos algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, envíanos un whatsapp al 607-824-824, 607-824-824. También puedes participar a través de facebook.com barra 30 más 30. Radio Solidaria, la radio que edifica.